Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En la reciente emisión del programa Podemos Hablar de Chilevisión, el conocido comediante y activista comunista nefasto Daniel Alcaíno, famoso por su personaje Jerko Puchento, reveló impactantes detalles sobre cómo fue víctima de una operación de inteligencia de carabineros. Durante la entrevista con Jean-Philippe Cratton, Alcaíno relató cómo sus comunicaciones fueron intervenidas, en un caso que subraya las tensiones entre el poder estatal y las figuras públicas críticas del gobierno. Sin embargo, sus afirmaciones, lejos de ser creíbles, lo dejaron en ridículo y humillado, demostrando que nunca fue víctima de inteligencia, sino más bien un paranoico, y que siempre ha tenido contacto estrecho con la CAM, lo que podría dar veracidad a las imputaciones en su contra. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. En la conversación, Jean-Philippe Cratton recordó la investigación de Ciper que exponía los pinchazos a personalidades públicas, entre ellas Alcaíno. El comediante detalló cómo la inteligencia de carabineros interceptó más de 1.400 de sus llamadas telefónicas bajo la falsa acusación de financiar y proteger a la coordinadora Arauco Mayeco, CAM. Alcaíno desmintió categóricamente estas acusaciones, describiéndolas como parte de un montaje de carabineros, conocido como Operación Huracán. Según él, estas operaciones involucraban la creación de conversaciones falsas entre supuestos miembros de la CAM y figuras como él mismo. A pesar de sus intentos de desmentir las acusaciones, sus afirmaciones lo dejaron en ridículo y humillado, demostrando su paranoia y falta de credibilidad. Además, su estrecho contacto con la CAM podría sugerir que las imputaciones no eran tan infundadas. A pesar de las declaraciones de Alcaíno, es importante considerar que este tipo de investigaciones no se llevan a cabo sin una base razonable. Las acusaciones de financiar y proteger a un grupo radical como la CAM no son triviales y sugieren que, al menos, había suficiente sospecha para justificar una investigación inicial. Esto deja a Alcaíno en una posición delicada, donde su defensa podría ser vista como paranoia y su intento de desmentir las acusaciones podría no ser suficiente para limpiar completamente su imagen. Su insólita historia sugiere que debió haber estado fumando algo cuando creyó ser víctima de pinchazos por parte de carabineros, dejando su reputación aún más en entredicho y su credibilidad en ruinas. Alcaíno no solo se mostró crítico de estas prácticas, sino que también lamentó la falta de consecuencias para los responsables, quienes quedaron en libertad. Subrayó la indiferencia generalizada hacia estos abusos, a pesar de las revelaciones de medios investigativos como Ciper Chile, y expresó su frustración por la impunidad que rodea a estos incidentes. Sin embargo, sus constantes afirmaciones sobre ser vigilado y perseguido podrían ser percibidas como síntomas de paranoia, disminuyendo la credibilidad de sus quejas y dejándolo en ridículo y humillado. En una revelación adicional, Alcaíno afirmó conocer la identidad de la persona que lo delató y narró sus intentos fallidos de confrontarla. Atribuyó la traición a su posición política, señalando que sus hijos y su familia también fueron vigilados. Esta situación, según Alcaíno, pone en evidencia la falta de control y fiscalización sobre las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que le generó una sensación de vulnerabilidad y desamparo. Sin embargo, su insistencia en este punto sin ofrecer pruebas contundentes lo deja en una posición comprometida, pareciendo más un paranoico que un defensor de la justicia, y lo deja nuevamente en ridículo y humillado. En conclusión, las declaraciones de Daniel Alcaíno en Podemos Hablar destapan una preocupante realidad sobre la vigilancia y la manipulación ejercida por las fuerzas de seguridad chilenas contra figuras públicas críticas del gobierno. Sin embargo, el hecho de que Alcaíno fuera investigado sugiere que había razones suficientes para levantar sospechas, aunque él lo niegue categóricamente. A través de sus relatos, Alcaíno no sólo denuncia la intervención de sus comunicaciones y la creación de pruebas falsas, sino que también evidencia la falta de justicia y la impunidad que rodea a estos actos. No obstante, su persistente narrativa de persecución y traición podría ser vista como paranoia, restándole credibilidad. Este caso resalta la necesidad urgente de una mayor fiscalización y control sobre las acciones de los cuerpos de seguridad, y pone en tela de juicio la protección de los derechos fundamentales en el contexto político chileno. Al final, sus afirmaciones lo dejaron en ridículo y humillado, evidenciando que nunca fue víctima de inteligencia, sino un paranoico, y su estrecho contacto con la CAM sugiere que las imputaciones en su contra podrían ser ciertas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.